... Nos encontramos a escasos minutos de partir desde el puerto pesquero hacia la ciudad de Islandia a ser partícipes de su aniversario. Les invitamos a todos ustedes a participar con nosotros de esta aventura. Puerto pesquero. Con una demora de aproximadamente dos horas, enrumbamos hacia nuestro destino, Islandia, distrito que cumple 69 años de creación y que hace una semana atrás desarrollaba una serie de actividades por su aniversario. La motonave Víctor Manuel nos traslada rumbo a esta aventura. Muchos de los pasajeros a bordo van en hamacas, por la tarifa resulta ser más cómoda que ir en camarote. La primera mañana para quienes están acostumbrados a viajar constantemente por el río Amazonas, es una mañana como muchas, sin embargo, hay quienes se sientan a esperar el hermoso amanecer que nos da la bienvenida y nos invita a disfrutarla. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. La motonave realiza varias paradas por los diferentes distritos y centros poblados que hay en nuestra región. En una de ellas, pudimos ver a los israelitas que suben a bordo a ofrecer sus mercaderías y hacer como lo llaman el comercio de paso. Un día y una noche fue nuestro viaje. Finalmente, llegamos al centro poblado Santa Rosa. Luego de haber navegado cerca de 36 horas, o sea, un día y medio por el majestuoso río Amazonas, hoy hemos llegado al centro poblado de Santa Rosa. Como pueden observar, así nos recibe. Después, posteriormente, vamos a ir hasta un bote que nos va a llevar por esa zona de la sequía y nos van a trasladar hasta la zona de Islandia. Con una intensa lluvia, nos recibió este pueblo. Frente a él, se encuentra ubicado la ciudad de Tabatinga y Leticia. Posteriormente, la delegación que está a cargo de la Municipalidad de Isletar de Llavarí, junto a su alcalde, nos esperaba en un deslizador que nos trasladó hasta Islandia. Ahora nos vamos a Islandia. En nuestra primera tarde, pudimos apreciar cómo lucen las calles, o mejor dicho, los puentes que tienen una altura de 5 metros aproximadamente. La infraestructura está diseñada para todo el tiempo permanecer sobre el agua. Es por ello que sus casas lucen de similar forma. Ya por la noche, la población se preparaba para seguir disfrutando de las actividades que se venían desarrollando. Cinco hermosas jovencitas hacían su desplazamiento por el estrado, que se había preparado para la elección de la reina del distrito de Llavarí. Dice la Policía Nacional, la vestimenta que lleva es de la quejada de los Boras. Dice esta preciosa minisalda hecha en tocuyo. Ahí vemos un adorno del cabrón de Spice, con una preciosa corona de plumas de guacamayo. Ahí está el traje típico Ángela Nerva Odeira Núñez, que tiene 18 años. Lleras representa a la institución de la Policía Nacional. La vestimenta que lleva es de la quejada de los Boras. Dice esta preciosa minisalda hecha en tocuyo. con una preciosa corona de plumas de guacamayo ahí está el traje típico Ángela Nerva Jogueira Núñez que vive 18 años será representada jogueira para arruinar yo estoy vivo yo estoy vivo yo estoy vivo cuando te llamas cuando escuchas ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No teníamos himno y siempre solamente se cantaba el himno de la región o el himno nacional, el himno de la región pero no se tenía el himno del distrito y se ha tomado la decisión para este año tener nuestro propio himno y ha sido pues todo un éxito porque a la gente les ha gustado la redacción la música en sí del himno les ha gustado y han quedado bastante contentos La participación del público fue masiva en todas las actividades es así que el día central no fue la excepción cerca de las 9 de la mañana se realizó una misa en la Iglesia Señor de los Milagros de Islandia allí estuvieron presentes las autoridades de Leticia Tabatinga Atalaya del Norte y Ramón Castilla Finalizada esta acción se continuó con un desfile escolar a cargo de los estudiantes de la institución educativa Eugenio Rivera López Saludos al frente Saludos Aplausos para estos niños Ahí están los niños del sexto grado Por la noche una gran fiesta esperaban no solo a los habitantes de Islandia sino a quienes suelen visitar constantemente este pueblo es decir a los vecinos de la zona fronteriza quienes esperaban disfrutar de este acontecimiento que estuvo a cargo del grupo Sakumar de Iquitos Y ahora sí Buenas noches y somos nuestra presentación de aquí está la noche Brasilva del éxito 2012 Los amigas me dicen borrachán que me ha dejado de querer Cada año es para mejora y este año se hizo un esfuerzo para lograr desarrollar esta actividad, muy a pesar de todos los problemas por los que pasa este pueblo que se ubica en una zona trifronteriza. Se ha hecho todo un esfuerzo ajustando todos los gastos en nuestro presupuesto para poder disponer de toda una festividad en este aniversario y se ha logrado traer una orquesta que es Sakumer de Iquitos y me pareció muy bien, han hecho un buen show, la gente ha quedado contentos, se han divertido sanamente y gracias a Dios todo bien, no hubo nada complicado. Lo cierto es que este pueblo se divirtió y disfrutó mucho de cada una de sus actividades, elección de su reina, del igno, visita de quienes son vecinos y prácticamente hermanos de ellos y por qué no decir los nuestros, Islandia, que tiene un aproximado de 2.310 habitantes y que se ubica a 700 metros sobre el nivel del mar, es una tierra realmente hermosa al igual que su gente que hace que uno se sienta como en casa. Existen muchas maneras de llegar hacia Islandia, en bote, en deslizador, hasta en la avioneta, que te deja solo un par de horas para poder llegar hasta este destino. No hay excusa para no darse un descanso y venir a conocer esta parte de la región y disfrutar de un bello amanecer, el atardecer acompañado del radiante arco iris y de un anochecer con el cielo completamente iluminado. Dicen que por el mes de agosto, Islandia es el pueblo más visitado por los turistas, quienes no solo vienen de las ciudades aledañas, sino de otros países, ya que por esa fecha, el atractivo es la playa que sale en medio del río Yavari. Un sinnúmero de razones para visitar este pueblo. Finalizaron las actividades, pero el calor del pueblo aún se siente. Nos vamos con una sensación de retornar pronto a esta zona que se encuentra en un pedacito de nuestro mapa, pero en lo más grande de nuestro corazón. ¡Gracias!